¡Suscríbete! 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 Y yo no me pongo y me digo fucky Haciendo el mismo cuando entro en el ching Mira, no les pareces Anabel, serpiente Pues tengo una cuota Kaskabel Kaskabel pero no le dan a Xeta No pueden grabarla, este no respeta Yo no soy Anabel en la libreta Yo no soy Anabel, ma' fin Tú eres mi marioneta Ohhhhhhh Bien, bien Ahí está el abrazo fuerte con los tres Vamos con el segundo round Mátalo Cuatro por cuatro libre Continuamos DJ Fortal es la primera semifinal E, I, 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 Z De Colón versus Perú Vamos ahí, tres, dos, uno Tiempo Mira, haces como la buena pista Sabes dirigido, que siempre es irisista Yo me puedo bailarista Hoy eres shopping power En batalla eres pesimista Yo soy pesimista Porque tú sabes que hoy día yo te voy a hablar Yo soy pesimista, pensaba que iba a ganar No era pesimista Esto es la realidad de la planeta Es la realidad, hermano Pero sabes que lo tuyo siempre es hermano Hablas de realidad Tarado, realidad Cuando está probado Hablas de droga en la clase Pero si hijo de puta Tú lo haces Habló de realidad En el RAF No te gano en realidad Si quieres gano en 3B Mira, sabes, esta cosa se lo basta Porque si yo te creo que quiso La semente de la pasta Mira aquí eso se hace Yo me meto pasta Gano pasta Me meto pase Semente base pero Metamorfakis Como es Esto es la metamorfakis Te juro que Esto te rompo el cóctis Yo me grabo con tipo Y esto hay una sobredosis Esa vaina Es la sobredosis Me vas a ver Hermano, hermano Así ya te queda en crisis Mi hijo de puta Yo te tacho Es sobredosis Y se va borracho Yo me voy borracho Hermano, tú sabes que Es que todo es la calidad Yo sabía que iba a ganar Porque dicen que los niños iban borrachos Dicen la verdad Un saludo